Ibamos charlando tan alegremente, pensando en todas las cosas que haríamos al llegar allí. Visitar a Elsa, comprarle la silla a María, recordando lo feliz que se había quedado Carmelito jugando en la casona, y en un abrir y cerrar de ojos. Escúchame, ahora no tiene ningún sentido preguntarnos el por qué. Pero es inevitable. Yo sé que se me terminará pasando esta sensación, pero ahora mismo me parece imposible seguir adelante, si ni siquiera tengo fuerzas para ponerme en pie. Dios mío. La voy a echar muchísimo de menos. Adela ha dejado un hueco imposible de llenar, eso lo sabemos. Pero nosotros tenemos que rehacernos pronto por Carmelo. Él nos necesita. Y nos tendrá. Cariño, yo sé que de alguna forma Carmelo estaba preparado para este momento. Esa dichosa esquirla de bala que tenía en su cerebro le había avisado varias veces de que algo así podría suceder. Sí, pero no de esta forma. No, de esta forma no. Te ayudaremos naturalmente. Aunque antes habré de encontrar el modo de ayudarme a mí misma. Yo te ayudaré. Y juntos a Carmelo. Esa será la mejor forma de honrar la memoria de Adela. Es lo que ella habría querido. Por supuesto. Además, eso es una buena razón para luchar. Porque habrá que luchar. No va a ser fácil que Carmelo acepte nuestra ayuda. Y menos en la situación en la que está. La va a tener. ¿Le guste o no? Ve tú, por favor. Sí. Severo, ignoro si es un buen momento, pero tenemos que hablar. ¿Sobre qué? No me gustó lo que dijo en el velatorio. Le está acusando a Francisca de algo que no ha hecho. Parece que es una costumbre en este pueblo acusar a los inocentes. Aunque en este caso, quién sabe, ¿verdad, Raimundo? Yo lo sé. Francisca no tuvo nada que ver con el desgraciado accidente que acabó con la vida de Adela. Severo, por favor. Lo que estamos viviendo en este pueblo es un auténtico dislate. Nos estamos enfrentando, amparándonos en suposiciones y malos entendidos. Esto no tiene ningún sentido. Tenemos que frenarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!